Hola como están, aquí los saluda su dictador. Oye vamos, ¿no es que habíamos quedado de acuerdo en que íbamos a terminar con eso? Ya déjate de joder, no voy a decir eso. Ay ya vamos mamón, no te pongas como Vegeta. No estoy seguro de esto, como que Vegeta, y no me cambies el avatar cabrón. Pero vamos mi querido amigo, haz lo que yo te digo, todo saldrá bien. Ok. Bien, el gordo me dijo que en vez de decirles una promo, donde me caje en mis compañeros y diga cosas estúpidas como, que yo soy el que manda aquí esas polladas, les diré las razones del por qué me hice dictador. Todo empezó cuando mi yo en versión pendeja, conocí un programa en televisión, obviamente ese era WWE, mientras miraba la lucha de Jeff Hardy vs Team Punk, y veía como Punk derrotaba a Jeff, quedé impresionado con lo que pasó después, ya que se apagaron las luces y apareció el luchador que se convertiría en mi favorito de todos los tiempos. Si como era de costumbre en mi, empecé a investigar todo de él, sus grandes luchas, sus más grandes rivales, y su increíble racha, y así pasaron los meses y empecé a conocer a luchadores como John Cena, Randy Orton, Triple H, Edge, Seamus, entre otros, además en esos tiempos la UE estaba de moda, y la mayoría de mis amigos de pequeño la veían, pero ellos tenían a otro luchador favorito, John Cena, esa fue una lucha recurrente en las consolas, cuando íbamos a las casas de otros a jugar, por lo que tuve una idea, una pequeña y estúpida idea, de compartir esa idea con el mundo, y aunque yo fui respetuoso con la gente, ellos me tacharon de que no sabía de lucha libre, además mis compañeros empezaron a dejar de ver WWE, pero yo me quedé ya que empecé a aprender conceptos básicos, gracias a youtubers que hablaban de WWE, además de ver a luchadores como Danielito Brian o Morrison, el cual después se fue XD, además de entender mejor el wrestling, pero yo todavía no estaba en total de acuerdo con la comunidad, los cuales muchas veces solo por dar tu opinión, te consideraban una rata o un hitter, así que me dispuse a construir mi propio pedazo de comundar en un pequeño grupo de whatsapp, pero no iba a dejar que el odio los destruyera, e impuse mis propias reglas para que no hubieran errores, y aquellos que no las siguieran se deberían ir, o cambiar su actitud. En esa pequeña creación mía y de mi fiel amigo, la Uyisus, encontré la verdadera felicidad en esta comunidad, pero todavía faltaba aprender algo, el wrestling no solo se basa en WWE, y dos personas se dedicaron a enseñarme ese mundo, y así descubrí a donde se había ido Morrison XD, ellos dos fueron mis maestros y hoy estoy luchando con ellos por una oportunidad por el título de ese chino, y es por eso que yo ya no necesito ser aquí el dictador que controle el territorio por la fuerza. Ya no más, una vez que consiga ese título estaré en la cima del mundo, y podré ayudar y enseñarle a la gente sobre este gran mundo del wrestling, no me importa si eres un conocedor o eres fan a morir por cierto luchador, yo quiero que todos volvamos a esos días en los que podía hablar con mis amigos y compartir nuestros gustos, ver un wrestling solo por diversión, una buena lucha para pasar el rato y después hablar con los demás de eso, como amigos. Así que el mensaje es claro, en especial a mis dos maestros, porque sé de que están hechos y serían buenos campeones, pero a ustedes les falta algo que yo ya tengo, ustedes guardan un profundo odio dentro de ustedes, y solo son capaces de hablar con fans conocedores de wrestling, en cambio yo puedo hablar con cualquier tipo de fan y entablar una conversación, y eso es lo que en verdad necesita el canal en estos momentos. Y como último respiro de dictador, les diré que el único que está al nivel de rey meca, soy yo y ese chino lo sabe bien.